hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y en este vídeo voy a hablaros de icenter y todo lo que ha ocurrido todo el revuelo que ha habido a través de esta plataforma en la que bueno han sufrido una serie de inconvenientes o al menos eso es lo que nos han dicho y que no hay habido cambios ha habido cosas que han sucedido y desde aquí pues voy a dar mi punto de vista voy a hablar de mi experiencia y de lo que creo que va a suceder con esta plataforma al menos lo que yo creo o pienso o pino de este tema antes de nada icenter deciros que no voy a contaros toda la historia porque solamente todos la conocéis pero van sacando comunicados y unos dijeron que mínimo vamos a poder solicitar un cobro del mínimo de cada uno de los bots un cobro al día con el mínimo donde lleguemos al mínimo sino más del mínimo así que yo de aquí quería enseñaros que hice una solicitud no me dio ningún fallo me salió a la primera aquí arriba tenéis withdraw out y el pago se realizó correctamente en un plazo de 45 minutos media hora lo recibí y la prueba ya tenéis aquí la cantidad aquí están y me voy a coinbase y en coinbase aquí está la cantidad recibida veis un pago que han realizado es decir están cumpliendo han dado su palabra de que es una empresa que está intentando recuperarse que está intentando tirar para adelante y sacar esta situación lo mejor posible y en principio yo confío en ellos al menos me han demostrado en todo lo que han dicho hasta el momento que están cumpliendo otra cosa es que lo que le han dicho todo lo que han dicho todo lo que haya pasado por detrás sea del todo cierto eso ya es otra cosa eso ya cada uno es libre de opinar lo que quiera pero yo al menos lo que prometen o lo que dicen sobre lo que van a hacer con la plataforma pues yo confío en principio confío en ellos porque al menos el tema de pagar están pagando así están limitados los pagos pero se puede cobrar como estáis viendo yo he podido recibir mi pago de élite coin de 0,10 y en menos de una hora lo he tenido en mi cuenta y otra cosa que quería comentaros aparte de dicenter es que como veis se ha añadido una nueva moneda en coinbase a la que ya se añadió anteriormente ethereum classic con lo cual esta plataforma va cogiendo color va cogiendo forma poco a poco se van añadiendo monedas esta moneda se llama zrx tiene un valor actualmente de 0,95 pero bueno ha subido un poco debido a pues a este anuncio de que ha sido añadido a coinbase estaba en torno a los 70 céntimos y ahora ha subido 95 céntimos esta moneda ha llegado a tener en su valor en máximos aquí lo vemos 1,90 no 2,37 es una moneda que es interesante y ahora lo que os recomiendo a lo mejor ahora mi recomendación es esperar un poco porque ahora mismo entre la noticia de que ha sido añadida la coinbase ha pegado ese subido es decir buenas noticias subida de precio tiene que tener una bajada seguramente porque esto es una subida pronunciado como veis a cada subida hay una bajada importante es decir una subida importante una bajada importante así que bajar esperamos a que baje un poquito del precio y así queréis adquirir esta moneda y empezar a trabajarla en coinbase pues eso esperaros un poco a que su valor vaya bajando no comprarlo cuando esté en alza porque seguramente no sé en cuanto tiempo pero terminará cayendo un poco y lo mejor es esperarse ser un poco pacientes y ver que iba que va sucediendo con esta moneda pero como veis con base actualmente pues ya tenemos 6 monedas las 4 que teníamos que era bitcoin, bitcoin cash, ethereum y litecoin después se añadió ethereum classic y luego en el día de hoy se ha añadido esta moneda ZRX que ya se une a la familia de coinbase y nada más era un vídeo informativo un vídeo también con un poco de opinión yo ahora mismo sigo recomendando en principio pero con... sigo recomendando, sigo confiando más bien sigo confiando en eCenter y creo que es una plataforma que si consigue recuperarse va a aprender de todos los errores que ha podido cometer y creo que va a tirar con mucha fuerza hacia adelante yo creo que es un proyecto que al menos creo que se están tomando con seriedad no es el primer problema, han dicho me lavo las manos y me voy han limitado la hora de poder depositar los cobros los han limitado al mínimo para no descapitalizarse así que yo en principio sigo confiando en eCenter hasta que se demuestre lo contrario así que nada, yo desde aquí me despido espero que os haya gustado el vídeo pasaros por mi blog llenatusbolsillos.com para estar informados de todo lo que vaya publicando y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós